Al llegar las 9 pasado meridiano, la pasibilidad de la noche en el municipio granmense de Niquero se convierte en aplausos. Es el homenaje ya habitual de cientos de niquereños al gran ejército de batas blancas que está en la primera línea del enfrentamiento a la COVID-19. Pero en este territorio sureño se hace peculiar a esta misma hora el acompañamiento del pitazo del central Roberto Ramírez Delgado en pleno proceso de abril. Es la iniciativa de su colectivo que no cesa la producción azucarera por su importancia para la economía nacional, pero que también rinde tributo a todos los que luchan por salvar vidas. Nosotros los trabajadores de Roberto Ramírez asumimos el pitazo con mucho entusiasmo, lo hacemos con amor y así motivamos a todo el pueblo para que sepa de los aplausos. Con el objetivo de que los médicos, todos los personales que están contribuyendo con la pandemia que está para combatirla y que nos sigan cuidando. De esta manera los pobladores desde sus casas y la industria azucarera se funden en una sola sonoridad para hacerse eco del mensaje de admiración y reconocimiento. Todas las noches, todas las noches, pero es las 24 horas estamos en la lucha, como nuestros médicos, como todo el personal que está combatiendo esta epidemia. Los aplausos de las 9 de la noche junto al tradicional sonido del central azucarero desde Niquero, en el sur de Granma, son la muestra de gratitud hacia todo el personal de la salud que en estos días de pandemia se mantienen en vilo como guerreros por la vida. Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias. Gracias.